Yo quiero agradecerle a un amigo, compañero de trabajo, y que ahora nos toca la responsabilidad a él en la ciudad de Posadas y a mí en la provincia de seguir trabajando codo a codo. También en este momento venir a comprometerme con el ingeniero Estelato, con Lalo, para trabajar en conjunto desde los ámbitos que nos correspondan, desde el respeto, de la sinceridad, pero también desde la contracción al trabajo todos los días. Así que, querido Lalo, agradecerte por todos estos años a vos. Nos ha tocado compartir como Ministro de Salud, como Vicegobernador de la provincia, y ahora como Gobernador voy a caminar a tu lado. Al ingeniero Macías darle la bienvenida en esta nueva etapa, no por ella desconocida, porque es una persona ya que viene trabajando con trayectoria, con juventud, con experiencia, pero también con nuevas ideas, con nuevas ideas, y con mucho compromiso. Darle la bienvenida, pedirle a toda la familia vial, así como siempre nos han ayudado, siempre nos han acompañado, que lo ayuden y que lo acompañen. El acompañamiento de ustedes a él es el acompañamiento a todo el pueblo de Misiones, no solo de acá de Posadas, sino allá el último, que está en la última chacrita, en la última colonia, que está esperando un puentecito, que está esperando un arreglo, un camino vecinal, está esperando que el presidente le resuelva, con su equipo de trabajo. Y ahí vamos a estar nosotros, porque me siento feliz de que me hayan invitado a compartir este momento, que es un momento muy lindo, porque es un momento cúlmine, ¿no? En el momento donde dicen, vas a tener la responsabilidad de llevar adelante esta política pública. Y sé que en este momento se necesita también el respaldo y estar al lado. Muchas veces la mano amiga ayuda y acompaña mucho. A veces no es una cuestión solamente de fondo, de plata, ni nada. A veces es necesario ayudarle, acompañarle con las ideas, saber entender las cosas. Y en eso, en mí, va a encontrar un compañero de trabajo. Uno más de todo lo que estamos acá. Circunstancialmente, con la responsabilidad de gobernar la provincia, pero es un trabajo. Es un trabajo que voy a honrarlo de la manera en que debe ser, ¿no? Al lado de los misioneros y todos los días cumpliendo con la labor que nos compete. De esa misma manera, vengo a respaldarlo y a darle mi acompañamiento, el acompañamiento de todo el equipo del gobierno de la provincia, al ingeniero, y les pido a ustedes también, ¿no? A los empleados de Vialidad Provincial que los ayuden y que los acompañen. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz Navidad y que el año nuevo sea más próspero, sea un año de bendiciones, pero también con mucha fe y con mucha esperanza. Venimos trabajando ya hace unos años a través de la gestión de Lalo. Somos gente de la casa, que venimos con experiencia y mucho esfuerzo. Es lo que queremos transmitir en esta nueva gestión que nos toca encarar. Y vamos a seguir con la misma línea para poder cumplir y estar en cada punto de la provincia asistiendo con nuestros conocimientos técnicos que tenemos. Siempre cuando se asume, cuando hay nueva gente, sería con una nueva impronta también de trabajo. Sí, tratamos de seguir los mismos lineamientos. Tenemos una vara bastante alta por la gestión de Lalo, así que queremos mejorarla y llegar a nuevas metas. Ingeniero, ¿qué le ha pedido el gobernador? Bueno, que asistamos en todas nuestras rutas provinciales, encarar nuevas obras y asistir a los municipios de punta a punta de la provincia. ¿Cuáles son las obras más inmediatas? Por el momento no tenemos nuevas obras, vamos a continuar con las obras que tenemos y vamos a desarrollar nuevos programas, nuevos convenios con municipios, como hacer otra etapa de los 100 puentes, continuar las obras que todavía están en desarrollo, así que ellos van a ser un poco de los... y colaborar mucho con el municipio de la ciudad de Posadas. Ingeniero, una pregunta importante, ¿no? Bueno, el cambio a nivel nación, de gobierno, ¿pueden favorecer a las obras de la misión? Y estamos... todavía no tenemos nuevas directivas, pero sí lo que estimamos es que van a haber nuevas líneas donde van a favorecer a la provincia, así que bueno, estamos a la espera todavía, es muy nuevo, es muy reciente todos estos cambios, así que estamos esperando nuevas directivas.